...donde de alguna manera participa también... ...la Agencia de Desarrollo Local y el SED... ...estos, ahora mismo, concretamente... ...las actividades que se van a desarrollar... ...son de tipo sociosanitario... ...también con el tema, ahora mismo relacionado... ...con la promoción e intervención sociosanitaria... ...con personas con discapacidad... ...también está relacionado con auxiliares de bebero y jardinería... ...y contamos ahora mismo con... ...ellos también tendrán una certificación de profesionalidad... ...y las edades comprendidas son desde los 25 hasta los 54. Siempre he dicho que... ...todo lo relacionado con el ayuntamiento... ...que es la administración más cercana... ...es lo que mejor percibimos... ...puede ser que la administración regional... ...es la que más competencias tiene... ...en cuanto a financiación de plazas... ...pero donde realmente estamos como en nuestra casa... ...es con la administración municipal... ...ha dicho muy bien, ha dicho muy bien Carmen... ...que este curso, que depende de la Agencia de Desarrollo... ...local y del SEP... ...pues yo creo que ha sido un acierto enorme hacerlo aquí... ...porque al mismo tiempo que los alumnos se forman... ...y recibirán por las acreditaciones que tengan que recibir... ...el resultado es espectacular y si con la cámara dais una vuelta... ...pues veréis ese jardín que yo creo que... ...que dentro de unos días será más bonito todavía... ...que le decimos, se llama el jardín de los cinco sentidos... ...las personas con discapacidad ahí oirán música... ...percibirán olores, colores... ...y de todo tipo, el ruido este del agua continuo... ...yo creo que es espectacular... ...los que hemos conocido ese terreno hace tres meses... ...cómo estaba y cómo está ahora... ...pues desde luego nadie nos tendrá que convencer... ...luego hay pues otras modalidades de jardines... ...luego tenemos huertos, luego tenemos petancas... ...y todo eso decía yo antes de que viniera ahí... ...que engrandece nuestras instalaciones... ...instalaciones que nos han costado muchísimo trabajo... ...pero de las que estamos muy satisfechos... ...yo creo que ahora mismo no hay otra en la región como esta... ...pero bueno, con la ayuda espectacular... ...de la Agencia de Desarrollo Local... ...pues yo creo que ya llegamos a un nivel... ...que ni yo mismo me imaginaba... ...y fíjate que quería yo que esto estuviera muy bien ¿no?... ...que estuviera al nivel que está ahora mismo.